Ahora hablaremos de un móvil bastante conocido de la marca Samsung Estamos hablando de este viejo conocido gama alta, el Galaxy S7 Edge Que como bien fue un gama alta, fue muy bueno en su momento Pero, ¿será muy bueno en el 2022? ¿A finales del 2021 es muy bueno aún? ¿Será que aún es una buena opción de móvil? Porque seguro está súper barato Y acá en Latinoamérica nos interesa mucho ahorrar dinero ¿Vale la pena el Galaxy S7 Edge en 2021? Let's go Primero, la cara de este móvil, su diseño Podemos ver que no es nada actual su diseño Ya que cuenta con un frontal para nada aprovechado Podemos ver una pantalla de apenas 5.5 pulgadas Con marcos muy grandes donde pudieran caber fácilmente más de 6 pulgadas Si, parece un móvil de hace 6, 7 años y bueno, lo es Si es un móvil antiguo Si, cuenta con un botón aún en pantalla El cual va a ser la huella dactilar para desbloquear el teléfono Y funciona correctamente en pleno 2021-2022 A pesar de ello, lleva una pantalla curva Que pues en su momento, wow, tuvo mucho hype y todo Pero no sirve de nada, la verdad No nos sirve de nada esa pantalla curva No tiene ningún beneficio Y la parte trasera del Galaxy S7 Edge Se siente muy premium comparado con teléfonos de su precio Teléfonos de gama media y baja que montan plástico aún Así que podemos ver que en diseño no tiene un frontal para nada aprovechado Pero un diseño con materiales muy premium Que actualmente no todos montan Así que en diseño pudiera decir que no es el mejor Pero tiene cosas que muchos teléfonos actuales no tienen Siguiendo con el diseño, vámonos a la pantalla La pantalla del Galaxy S7 Edge Podemos decir que es uno de sus mejores apartados Ya que es una pantalla de 5.5 pulgadas Pero Super AMOLED con una resolución 2K Muy pocos teléfonos actuales por un precio medianamente bajo No pueden decir que montan eso La pantalla del Galaxy S7 Edge sigue siendo muy muy buena actualmente en 2021 Y 2022 por supuesto Así que si buscas una buena pantalla por un precio bajísimo El Galaxy S7 Edge es muy buena opción Pero, pero, pero Esta pantalla es muy delicada Muchos saben que esta Super AMOLED Se quema rápido Le sale esa raya vertical por toda la pantalla Y pues, son muy delicadas Muy, muy delicadas Y eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque estos teléfonos ya son viejos Y las pantallas ya vienen bastante usadas Y de un momento a otro se pueden degradar fácilmente En una caída fácil, fácilmente Pero como les digo La pantalla es una delicia por su precio Y hablando de la pantalla que tiene una alta resolución Como les dije, 2K Esto influye mucho, demasiado, demasiado En la batería Ya que solo monta 3600 mAh Que sumándole que su procesador no es muy energético Y que su resolución es bastante alta Esto hace que la batería del Galaxy S7 Edge se merme fácilmente Y además, esto le agrega calor Si básicamente un procesador no nada optimizado Y mucha resolución Hacen que se caliente el móvil Y si se calienta el móvil La batería se descarga más rápido No es una batería super malísima Como la del iPhone 6 Pero tampoco es buena Básicamente nos va a dar para un mediodía Un poquito más Depende del uso que le des Pero jamás vamos a llegar al final del día Sobrado Como les dije Sus procesadores no son nada optimizados Este viene con una versión Snapdragon El Snapdragon 820 O como también con el Exynos 8890 Y 4GB de RAM Estos procesadores no son muy energéticos No son muy buenos Y sus GPU están muy, muy detrás Actualmente de muchos procesadores de gama media Que montan GPUs muy actuales Y mucho mejores que las que estos procesadores incorporan Así que para jugar Pudiera decirles que no Este móvil no se los recomendaría para jugar Pero para las aplicaciones del día a día Sí, sí Este Galaxy S7 Edge Aún se desempeña bastante bien Como no todo es malo en este móvil Por su precio actual Este Galaxy S7 Edge Posee cámaras muy, muy buenas Como les dije Por su precio actual Graba muy bien Tiene una grabación de video Muy fluida Comparadas con los teléfonos Que rondan su mismo precio Si quieres obtener una buena cámara de día Y un poquito buena de noche Y una muy buena grabación de video Este Galaxy S7 Edge Es una muy, muy buena opción Posee una cámara de 12 megapíxeles Con apertura 1.7 Que te da un poco de brillo en la noche Para tomar fotos en la oscuridad Sí, no es la mejor Pero muy buena Sí lo es Recordemos que es un gama alta antiguo Y esto viene siendo Lo mejor de lo mejor De hace unos cuantos años Teléfonos de su mismo precio Créame que no van a ser Ni la mitad que hacen las cámaras De este Galaxy S7 Edge Vas a poder grabar A 1080 60 FPS Muy buenos Como les digo Muy, muy buenos Así que recomendable Por lo menos para grabar videos Algo que sí es muy Pero muy negativo A mi parecer Es que este móvil Oficialmente Oficialmente Quedó en Android 8.0 Y actualmente ya estamos En la versión 12 de Android Sí, 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 sí Yo sé que muchos vendrán Y me dirán Que se le puede instalar Un room cocinado Modificado como sea Sí se puede Pero nunca va a ser Lo mismo que lo oficial Así que si quieres Tener un móvil Actualizado Con patches de seguridad Y todo eso El Galaxy S7 Edge No es para ti Pero bien En fin ¿Es recomendable Este Galaxy S7 Edge? ¿En 2022 Lo recomiendo? Sí y no ¿Por qué? No lo recomiendo Para aquellas personas Que buscan un móvil Para jugar Y que esté actualizado Y que les va a durar Varios años No lo recomiendo Porque es un móvil Que ya tiene años No está actualizado Y de un momento a otro Estos teléfonos Tienden a fallar Pero sí lo recomiendo Si lo consiguen En un muy buen precio Por los 130 125 dólares Es muy muy bueno ¿Por qué? Porque es un móvil Que lleva una pantalla Excelente 4 GB de RAM Una cámara muy buena Por su precio Y unos acabados Muy muy premium Que por 130 dólares No los vamos a encontrar Así que bueno Hasta la próxima